Parece que la victoria de Donald Trump hizo lo que nadie había logrado, unir a los mexicanos. Tras la elección, el presidente Enrique Peña Nieto no ha mencionado los insultos del magnate hacia este país y su gente, y hasta aseguró que tiene un fundado optimismo de que con Trump habrá una agenda beneficiosa para mexicanos y estadounidenses, pero hoy insistió en algo. Los mexicanos debemos estar unidos en este nuevo capítulo de nuestra relación bilateral. Mi prioridad seguirá siendo cuidar a México y proteger a los mexicanos. Muchos jóvenes están de acuerdo con él, algo que no se veía en mucho tiempo. Tenemos que unificar a la nación, tenemos que unificar a todo el mundo y no podemos estar creando muros. Hay que crear mejores iniciativas y apoyarnos entre nosotros para que no nos pegue tanto. El sentimiento de orgullo nacional crece, aunque el neoyorquino ya no haya mencionado a los mexicanos. Yo no lo voy a olvidar. Como ciudadana mexicana me duele mucho las cosas que él dijo, sin embargo, esperemos que el señor recapacite. El sentimiento patriótico se coló hasta en el discurso de la canciller de hoy. La dignidad y los derechos de los mexicanos dentro y fuera del país nunca van a ser negociables. Muchos mexicanos ya no están para bromas sobre las promesas de Trump. Uno de los que mostró su enojo fue el piloto de Fórmula 1, Sergio Echeco Pérez. El enojo de Checo fue por un tweet de la marca de lentes Hawkers, uno de sus patrocinadores. Mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. Checo Pérez les respondió también en Twitter. Qué mal comentario. Hoy mismo acabo mi relación con Hawkers. Nunca voy a dejar que nadie se burle de mi país. El equipo de béisbol de los Diablos Rojos del México anunció que en su tienda tampoco venderán los lentes. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Mi Visión.